Pero después... ...el que lleva ahora Manoli eran mandiles de diario. Los mandiles bordados con avalorios... ¿Y la casa? ¿Dónde se coge la pegada? 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 Señor Domingo ¿Qué? Te estaba ya espiando con la cámara ¿Qué tal? O sea que usted todos los días en el periódico Está enterado de todas las noticias Que si Mariano Rubio Que si Felipe González Que si todo Al día de todo ¿Eh? Pero después Fue cuando se descompuso Primo de Rivera Puxo una titadura Y anduaron así Y después ya se empezó a revolver Así hombre Yo tengo mucha historia Pero como no sé explicar Ni no sé escribir Pero conozco lo que es la vida Y lo que es porque son muchos años Que yo voy un poco y te voy esperando Porque una compranza leo esto Pero yo no creo así Hasta ver los motivos Y después veixo que era verdad Y lo que decía aquel Y entonces yo voy así creyendo Lo que es la vida ¿Sabes? Como todos Porque mira Yo empecé a vivir en esta casa Porque tuve Para acabar luego Tuve Un amistad Que era de aquí Pero cuando fui mozo Pues era muy vergonzoso Y además estuvo un atutado Cerca de un mes No podía hablar ¿Sabes? Entonces después Veo un movim da fama Pero así Pero yo Tenía un signo Tenía un signo Que yo aprendí Cuando era pequeño Porque por allá En ilusión de los libros Ni en la Biblia Pero no sabía Que era la Biblia Ni en los ojos Ni en nada Bueno Y con eso Pero mira Yo nací En el año 94 80 No van 80 En el año 94 En el año 94 En septiembre Pero en agosto de septiembre Que no hay algo así Mira Quizás habrá dos o tres meses Nomás Que o link nos reportaron un gallego unas letriñas que ven así cuando de esos dos enos a decir que o 13 de septiembre ¿Ves esta noña? Sí ¿Ves solo naranja? Baja aquí debajo Verónica Baja por ahí y trancas una calle aquí debajo Espera Mira ahora Mira tú que llaman Pero va para la derecha El aire El aire Se lo pueden apagar ya ¿Qué ha hecho la Pascua, hijo? Otro agujero que ves ahí otro tozo más acá Si a cada una sola la podrías ver Para sacar la vista todos los estorban los estornos Sí ¿Qué ha hecho la Pascua? ¿Qué ha hecho la Pascua? Ojalá Viva Viva Subtítulos Baja Baja Subtítulos Baja 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 Ya se parece que, según dicen, el 40 de Vieiros, se ha salido dintón polvo. Se llaman los rechos, llamamos. Se ha salido de tapas. Se ha salido de tapas. Subimos con bolsa por... Por burro. O por leña. Por leña, con el transport por la que el monte arriba dos mil, muchas veces. Y vemos una... No una auga que había una fontina aquí en la... No se lo recoja, eh. Esto... Antes, con este negrillo... Que sea muy feo en tío. Ahora sí, ya se ve en tío. Ya... Ya se ve en tío. Ya... Ya se ve en tío. Aquí la muy feo... Colombet. Un ago vale. Tomare! ¡Habú! Ya se ve en tío. Un remedio. No te, como lo great. No te quiero lo apretar de inertios . No te cierre.